Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les comparto historias y recuerdos, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse, gracias. Los grandes inventos de la dinastía Anke tal vez desconocías. La antigua China ha regalado al mundo bastantes inventos notables. La agricultura moderna, el transporte marítimo, los observatorios astronómicos, las matemáticas decimales e incluso artículos simples como cepillos de dientes, billetes de banco, té, whisky, pólvora, el juego del ajedrez y mucho más, todos provienen de China. Sin embargo, por muchas razones, es la dinastía An la que se considera la edad de oro en la historia de China. Cuando Liu Ban, el fundador y primer emperador de la dinastía An, comenzó su gobierno en 206 a.C., China estaba a punto de entrar en una de las mejores épocas de su existencia. El periodo, que duró más de 400 años, vio grandes avances en literalmente todos los campos. Hubo grandes avances y desarrollos en ciencia y tecnología durante el periodo y muchos de ellos cambiaron la forma de vida humana para siempre. Aquí, observaremos algunos inventos importantes de la dinastía An que tuvieron un gran impacto en el mundo, la invención del papel antes de la invención del papel, los huesos, los caparazones de tortuga y las tiras de bambú se usaban principalmente como superficies de escritura. Las cosas, sin embargo, cambiaron durante la dinastía An. Se le atribuye a Cayel Ewen, un aunuco de la dinastía An del Este, que inventó el primer papel de escritura de alta calidad genuina en el año 105 d.C. El siguiente paso fue procesar esta mezcla con lejía para descomponerla en fibras más delgadas. Estos materiales se encontraron fácilmente en la región a un costo económico y, por lo tanto, comenzaron a producirse grandes cantidades de papel. La técnica de hacer este papel se exportó a Corea en 384 d.C. A partir de ahí, un monje llevó la habilidad a Japón en 610 d.C. poco a poco. La fabricación de papel se abrió camino en todo el mundo y resultó ser una de las más influyentes. Inventos en la historia. El primer trozo de papel aún existente que se hizo en la dinastía An fue excavado en la tumba An de Wudi, 140-87A, C., en 1957 en Baquiao, 11an, China. Deja que tus amigos y familiares también al compartir estas imágenes con ellos en YouTube. Comparte estas fotografías con otros aficionados a la historia. La carretilla. La carretilla casi se da por sentada hoy, pero el hecho es que cambió el mundo de innumerables agricultores cuando se inventó. Hay algunas teorías sobre cómo surgió la carretilla. Muchos historiadores creen que alguien que conducía un carro de dos ruedas a mano pensó en un vehículo del tamaño de un hombre para pequeñas cargas. Algunos historiadores también dicen que la carretilla puede haber sido adaptada de un carro roto. Sin embargo, lo que sabemos con certeza es que las carretillas se usaron en la antigua China, Grecia y Roma. Se supone que la primera carretilla se desarrolló en China, durante la dinastía An, alrededor del año 100 a.C. Esas carretillas tenían una sola rueda en la parte delantera de la carga y la persona que sostenía las manijas podía transportar aproximadamente la mitad del peso. El propósito principal de esta invención en aquel entonces era transportar cómodamente los bienes de los agricultores, especialmente los suministros de cosecha, de un lugar a otro. Según el libro de historia The Records of the Three Kingdoms del antiguo historiador Chen Xiao, el primer ministro de Suan, Su Ge Liang, inventó una nueva forma de carretilla en 231 d.C. como una forma de tecnología militar. En aquel entonces era conocido como buey de madera. El vehículo tenía una rueda montada en el centro y sus manijas mirando hacia adelante para poder tirar fácilmente. El buey de madera podría ser utilizado por un soldado para llevar comida suficiente para alimentar a cuatro hombres durante todo el mes. El sismógrafo. No muchos son conscientes del hecho de que el primer sismógrafo fue inventado en China en la dinastía Han del Este en 132 d.C. El dispositivo fue desarrollado por Zhang Han, el director de astrología en la última corte de Han. El objetivo principal del dispositivo era monitorear terremotos distantes que ocurrieron en China en esos días. Cuando Han presentó el dispositivo al emperador Shang Yang-hia, tenía un diseño bastante simplista con una urna que estaba provista de un péndulo. En el exterior, se sostenían varias bolas de metal en la boca de los dragones de metal fundido. Había ranas de metal fundido debajo que esperaban con la boca abierta a que cayeran las bolas. Cada vez que este sismógrafo captaba vibraciones o temblores en el suelo, sacudía y dejaba caer una bola desde la boca de un dragón hacia la rana de metal. Esto creaba un fuerte sonido metálico, notificando a las personas sobre la dirección en que ocurrió el terremoto. Por cierto, la primera vez que sonó el dispositivo de Han, nadie en la corte podía sentir nada y se suponía que el sismógrafo había captado una señal incorrecta. Sin embargo, unos días después, un mensajero, de una aldea a unas 400 millas de distancia, llegó a la corte para informar que había ocurrido un terremoto allí hace unos días. Por lo tanto, el sismógrafo de Han fue un éxito y encontró un gran uso en China como buscador de dirección para terremotos durante más de 1.400 años antes de que fuera conocido en Europa. El arado de vertedera. Hasta el siglo VI a.C., los chinos usaban arados de hierro para labrar las granjas. Aproximadamente 200 años después, un inventor imaginativo de la dinastía anideó el arado de la vertedera que se llamaba Kuan en esos días. El dispositivo tenía rejas de arado que estaban hechas de hierro fundido maleable. Su diseño tenía una cresta central que terminaba en una punta afilada y alas que permitían alejar el suelo para reducir la fricción. El arado también ayudó a la práctica china del arado de contornos, tirar la tierra del arado para reducir la fricción. El horno alto. Un horno alto es un tipo de horno metalúrgico que se utiliza para la fundición para producir metales industriales como el hierro, el plomo o el cobre. Los hornos altos se construyeron durante la dinastía Han de China a principios de los años 200 a.C. Los primeros metalúrgicos chinos construyeron estos hornos altos que bombearon una ráfaga de aire en un paquete calentado de mineral de hierro. Esto llevó a la producción de hierro fundido. Curiosamente, estos hornos altos tempranos tenían paredes de arcilla y utilizaban minerales que contenían fósforo para el flujo. En los años posteriores, un ingeniero mecánico y metalúrgico talentoso de la dinastía Andeleste llamado Dushchi mejoró el horno alto al aplicar el poder de las ruedas hidráulicas a los fuelles de pistón en hierro forjado. El horno alto chino se utilizó activamente hasta el siglo XX. El estribo. Los jinetes antiguos tuvieron que lidiar con un problema extraño. Sus piernas colgaban a un lado ya que no tenían ningún dispositivo para apoyar el pie y a menudo se caían de sus caballos. Fue un inventor de la dinastía en quien finalmente encontró una solución ingeniosa. Hizo dispositivos de hierro fundido y bronce en los que un jinete podría deslizar su pie. Estos estribos eran bastante duraderos, colgaban en suspensión del sillín y aumentaban enormemente la estabilidad del piloto. Si bien esto puede no parecer nada notable en este momento, la invención fue un gran avance en su tiempo y facilitó mucho la vida de los jinetes. Su popularidad fue inmensa y durante los siguientes siglos, la invención se extendió por Asia a Europa. El estribo de la dinastía Anne eventualmente ayudó a los caballeros de la Inglaterra medieval a montar sus caballos en sus pesadas armaduras sin caerse. Puente colgante. Los puentes colgantes han facilitado el transporte en todo el mundo durante siglos. Son caminos suspendidos por cables, cuerdas o cadenas de dos torres altas. Piensa en algunos de los puentes colgantes más emblemáticos del mundo, como el puente Golden Gate o el puente de Brooklyn, e imagina cómo sufriría el transporte si de repente desapareciera. Su importancia, por lo tanto, no puede exagerarse. Curiosamente, pocos saben que fue durante la dinastía en que el mundo vio el desarrollo del primer puente colgante, casi 1.800 años antes de que tales puentes fueran conocidos en Occidente. En su libro, El genio de China, el profesor de historia y filosofía de la ciencia, Robert Temple, menciona que los genios artesanos de la dinastía anicieron un puente colgante que se había desarrollado a partir de simples puentes de cuerda creados para cubrir pequeñas gargantas. Sin embargo, para el año 90 d.C., los ingenieros del imperio comenzaron a desarrollar estructuras de puentes colgantes más refinados utilizando tablones de madera. Todavía puedes encontrar muchos puentes colgantes de madera en algunas partes del mundo.